Si algo me faltaba para terminar de ser feliz Es esta colaboración de la Delio Valdez con qué personaje Hola mis amigas, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y hoy les traigo un video espectacular porque la Delio Valdez y qué personajes Acaban de sacar un feat, acaban de sacar un feat con Ivonne que la amo En la canción Adiós Amor, así que le vamos a pedir al señor director la intro A ver con qué nos encontramos Yo le tengo una esperanza a lo musical Porque la Delio Valdez tiene unos músicos increíbles chicos Es una orquesta pero es súper plural encima, lleno de vientos Con muchísima calidad, son una cooperativa también O sea, hacen sus propias cosas, es admirable lo que hacen siempre A parte un ambiente re lindo debe ser hacerlo con ellos Miro tus ojos y no eres feliz Ok Me encanta lo que hace él porque él lo que busca siempre es intentar enfocarse en la melodía Nunca se traba tanto en las vocales o como que no mastica mucho las consonantes Perdón Nunca se traba mucho en las consonantes Siempre se enfoca más en las vocales Entonces suena todo como mucho más melodioso en realidad Desde hace tiempo ya nada es igual No es la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Todo armonías Cuanto te quise y te quiero Hay más voces ahí Hay más voces ahí grabadas desde antes La voz de Ivonne tengo que decir Que yo hice un video de la Delio Valdez con Natalia Oreiro hace un tiempo Que sacaron una cumbia que es hermosa Y lo que yo destaque mucho es el tema del avance que ella ha tenido Obviamente Todo el recorrido que yo vengo siguiendo de ella Ella pasó por muchas bandas donde tenían muchísimas voces Entonces algo de lo que ella sabe muchísimo es el tema de hacer armonías Primero obviamente voy a nombrar a Chicos, mis diosas Bandana Voy a nombrar a Bandana Sí, lo haré Tenía 16 años en Bandana Ella arrancó ahí a full En todo lo que tiene que ver con lo musical a nivel profesional Y después recuerdo que también tuvo un trío hermoso De tres voces de mujeres Espectacular Con unas armonías de una calidad increíble Que los invito a verlo porque es espectacular Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Armonías re complejas esa, eh Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida Me dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Ahí está Sabía que había más voces ¿Por qué me fallaste? Quedan muy bien las dos voces, eh ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Quedan muy lindas las dos texturas que tienen ellos en la voz Emanuel tiene mucho belting Utiliza mucho belting Que es esto de Como hacer todo el tiempo cantando con una E Como todo el tiempo así ¿Sí? Bueno Entonces eso genera también como muchísima Más estridencia ¿Sí? Entonces es un sonido mucho más potente Por ende Y ella en este momento está haciendo una voz bastante livianita Aparte está bien procesada Porque está atrás Eh No es como que tiene mucha presencia Su voz Sino como que acompaña a la voz principal Que en este caso la está haciendo él Y ella está haciendo armonías bastante complejas Que no son lineales O sea que no es la misma melodía Que está haciendo él en otra nota ¿Sí? No está como siguiendo el mismo dibujo melódico Sino que está haciendo otra cosa Lo que tiene mucha más complejidad Cumbia Cumbia Esa Esa ¡Eh! ¡Qué genial! ¡Ey! ¿Estuvieron en vivo? ¡Me lo perdí! ¡No! ¡Qué lucen! Amo los instrumentos que mete la Delio La Delio es lo más Es lo más Miro tus ojos Si no eres feliz ¡Oy! Y la voz Y tu mirada No sabe mentir A ver como juega Con la dinámica Tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Para ti Lo que está teniendo Yvonne Eh Fuertemente Es que se puede agarrar Muy bien de los graves Ha generado durante este tiempo Una conexión hermosa Con sus graves Es una canción En este momento Que le está quedando En una zona muy cómoda ¿Sí? Entonces Al estar muy cómodo Es muy difícil Lograr que su voz Termine siendo brillante ¿Sí? O que quede como Más contundente ¿Qué pasa? Ella lo que está haciendo Es agarrar Esa situación De que es una tonalidad Que le está quedando Como muy en su zona hablada Y aferrarse de los graves ¿Entendés? Y está haciendo suspirados Por momentos también Entonces está jugando Con la dinámica En vez de que sea Un problema De que tal vez Le quede en una tonalidad Muy cómoda En su zona hablada Y no pueda por ahí Hacer un poco de belting O mandarle un poco más de potencia Para destacar su voz Y todo eso Lo que ella está haciendo Es agarrar esa situación Y afianzarse De esos graves Que estuvo generando Durante todo este tiempo Que son hermosos Mucha oportunidad Amo eso Amo eso Amo eso Te podría La R La R En realidad está Balbuceada casi Ni se siente Es todo vocal ¿Cuánto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Le voy De ti Y esta vez Para siempre Mire si más Dale Dale esa salsa Es la delio Esa Esa variación Muy bien Me encanta Porque le está dando Una vuelta de rosca Muy linda La canción Que viene de la mano De la delio Valdés En realidad Porque esto está subido Al canal de la delio Entonces Lo que la delio Siempre hace Es como llevarte A esos lugares De la música Que es como Muy complejo Aparte tiene como Una fusión De diferentes De diferentes ritmos De diferentes lugares Entonces También tiene una Una instrumentación Súper compleja Y súper rica Entonces Los músicos también Son así Desde ya Entonces por eso Pueden crear Todos estos ambientes Y poder hacer Una reversión también La canción Yo me dijiste una vez Pero sin ser crejés Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Yo siento más voces Porque me fallaste Porque me fallaste Por eso suena más gordito Cuando vos mandás más voces Tiene un sonido Como mucho más gordito Entonces está buenísimo Porque es como sumar sonidos A la misma línea Melódica Entonces Es como que Que suena Obviamente más armonioso Porque tiene muchas voces Pero tiene que ver Con los armónicos En realidad Con un sonido Vos cuando Ejecutás un sonido En el piano Por ejemplo O en el teclado Los que estás escuchando Son muchos sonidos También alrededor Que suenan Que son los armónicos Entonces Eso es lo que le da Cuerpo A un sonido ¿Qué pasa? Cuando vos le sumás voces A una línea melódica Obviamente Crece El volumen De esa línea El ejemplo Por ahí más tangente Que les puedo dar Es el del piano Que tiene un martillo Y que golpea Cuerda Por ejemplo Las cuerdas más graves O sea Las notas más graves Tienen una sola cuerda ¿Por qué? Porque es una cuerda gorda Que vos tocas Y tiene mucho sonido Al mismo tiempo Que va subiendo La nota La cuerda Tiene que ser más fina Para que el sonido Sea más agudo Por eso Hay notas Que tienen hasta Tres cuerdas El martillo Toca Tres cuerdas Para que el sonido Sea bastante similar El cuerpo Que se genera Con los graves Con los agudos La resonancia Del volumen Quedan muy bien Las voces ¡Ahí está! Los amo Dale, dale ¡Nadelio, Nadelio! Tuyo mi corazón ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Siempre! ¡Ahí está ahí! ¡Ladelio, Kepler! ¡Una más con el cuaderno! ¡Vá, no arriba! ¡Una más! ¡Una más! Es que sonar con Ladelio, chicos Debe ser una experiencia Increíble Con esos músicos Por favor Encima siempre trayendo Diferentes Músicas Diferentes estilos Que tienen que ver ¡Me encantó! Estilos que No sé Que son muy comunes En Perú En Bolivia Toda la mixtura Que hay adentro De la cumbia En realidad Todos los estilos Es hermoso ¡Me encantó! Me encantó este feat Fui muy feliz Viéndolo Quiero saber ¿Qué piensan? A mí me encantó Mucho como quedaron Las dos voces Me sorprendió muchísimo eso Me lo dejan en los comentarios Se suscriben a este canal Si quieren más videos De qué personajes Y todos los feats que hagan Y de muchos más artistas también Le ponen me gusta Y comenten, comenten Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos